Pedro Ríos, perdón, bien digo, tiene 26 años, es de Corrientes, Capital, y nos trae tanto amor también de Abel Pinto. Vamos a ver el video y a escucharlo, ¿sí? Buenas, soy Pedro Ríos, vengo de Corrientes, Capital, y tengo 26 años. Ha llegado a tu recuerdo, desarmar mis horas, aprendí que en el silencio habita la verdad, solo vivir no me vale la pena, si la vivo a su casa. Ya lo sé, crecí, si pudiéramos haber partido en vos, esta soledad y el rezo del dolor, y si fuimos tú y yo, todo por igual debería estar. Compartido el ardor de este frío, como tanto amor, pudo hacernos tanto mal. No sé cómo encontrar un rincón en el mar, para ahogar la mitad del olvido. Como tanto amor, pudo hacernos tanto, tanto amor, pudo hacernos tanto mal. No sé cómo encontrar un rincón en el mar, para ahogar la mitad del olvido. No sé cómo encontrar un rincón en el mar, para ahogar la mitad del olvido. Esa vozaza, por Dios, 97 puntos hizo. ¿Qué pasa? ¿Qué es esa cara? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Un cuco? ¿Un fantasma? ¿Estás loco? ¿Cómo va a cantar así este hombre? No sé, preguntale. Tremendo. No, increíble, increíble. A mí me dejaste así, Román saltaba, me dice, estoy sudando, estoy... Las chicas emocionadas, Lucía llorando. Yo te digo la verdad... Lo echamos, si querés, ¿eh? No, este es puro talento, desde la cabeza hasta los pies, mirá. Bueno, ahí teníamos a Pedro Río, la verdad. Para mí es un tema que me encanta y me dejó también bosque abierto como quedó ahí el jurado, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Tapari, perdón. La verdad que me impresionó, me impresionó, al principio como que no lo daba y después me enroqueció y mi puntaje va a ser un 10. Se quedaron cortos con el 97, ¿no? Sofía, vamos a empezar por votos. Sí, es verdad. No pude creer que no haya ganado 100 votos, porque fue excelente lo que hizo vocalmente. La interpretación también. Yo creo que hay jurados que son envidiosos, porque no puede ser que hayan tres que no le hayan dado su voto, ¿no? Es increíble lo que hizo este chico. Ahora, y Tapari, ¿cómo quedó? Sí, quedó. Bueno, a varios lo debe haber dejado así, ¿no? Sí, sobre todo cómo sostuvo la voz, cuánto aire en sus pulmones, una buena técnica, pero también se nota que es talentoso, Pedro Ríos. Así que, bueno, yo, desde mi lugar, también le doy un 10, muy bien merecido, me gustó muchísimo. Y, bueno, solamente cuestionaría al jurado, a los que no le dieron el voto. Sí, sí, son tres que, bueno, no sé quiénes fueron, pero, bueno, coincidimos, vamos con dos 10 por el momento. Vamos a ver a nuestra querida Úrsula, a ver qué nos trae. Yo no soy querida, soy religiosa, no soy tu querida. No me vas a arrastrar al pecado. A mí me dijo Sofía que vos sos terrible. Por favor, religiosa, no cuente cosas. Me dijiste que siempre te miro a los senos. Soy religiosa, por favor, se lo pido. Bueno, está bien, está bien. Estuvieron hablando en el camarín, se ve. No, no, ¿qué camarín? ¿Vos te crees que la gente es pelotuda? Esto es por Zoom, querido. Martín, por favor. Bueno, una forma de decir, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Claro, un poco de humor, pone Martín, religiosa. Está bien, está bien. Cantó increíble. Cantó que parece que venía del infierno, como cantaba. A mí, como profesora de canto, me cautivó. Lo que no me gustó fue cómo se paraba, así con las patitas de catre. No, como que se vencía. No, se paró horrible en el escenario. Y bueno, como tiene ojos achinaditos, por un momento me daba la sensación de estar escuchando a un collita achinado. ¿Pero qué tiene que ver un collita? ¿Por qué un collita? Bueno, por la coca que tenía entre los dientes. Vieron que cantaba y se le notaba la coca. Este estaba coqueando. No, religiosa. Esos son brackets. Son brackets, sí, exactamente. ¿Qué mierda son brackets? Y explícale, Martín. Bueno, los brackets se utilizan para emparejar un poquito o arreglar, acomodar los dientes. Ah, esos alambres que se ponen. Exactamente. Por ahí un diente se desvía, se hace pecador, como diría usted, que si yo se va por... Bueno, sí. Yo creo que nació medio desviadito de ciertos lados. Religiosas, por favor, no entre... No, no, por en ese terreno, no. Bueno, es mi opinión, querida. Es mi opinión. Separaba patecatre. No me gustaron los brackets. Ah, no. Pero cantó para un 10. Un 10. Bueno, muy bien. Sí, sí, bueno. Coincidimos los tres porque la verdad que impresionó, impresionó con un tema de haber pintos bastante difíciles.